Visite Jackie el maestro musical, esto es improvisado papi, dice Quiere más calle, ella quiere más calle Ella quiere más calle, ella quiere más calle, llegó el loco sin detalle El de Palmira vaya improvisando, mi pana la liga estoy matando Yo soy Jackie el maestro, el que está representando con el maíz Dime bye, qué es lo que hay, escuchan en Colombia y también en Hawái Esto es improvisado papi, esto no es escrito, ponte conmigo y verás que te derrito Ando bien suelto, yo no soy rico, pero yo lucho por lo mío Vivo por lo mío y yo muero por lo mío, amo la música papi, esto es lo mío No te pongas a hablar, sin verdad no me conoces Yo soy el que controla y mata en las voces, andaba de roce Me guillé con tu mujer y la puse de pose Quiere más calle, ella quiere más calle Ella quiere más calle y yo soy su vitamina improvisando Mi pana mira lo que se avecina, ando matando en la calle y también en el estudio Tú sabes que yo soy un diluvio, mira mira como en esto yo le meto Desde Palmira Valle siempre represento Saludos a la gente que en verdad a mí me apoya Mis pana estamos saliendo de la olla Estamos cocinando mucha música, tú sabes que en esto yo tengo mucha rítmica Ella quiere más calle, andamos sin detalle Me dijo papi aquí en Palmira Valle, tú eres el más que le mete y los otros que ensayen Y los otros que ensayen Por eso cuando subo a tarima yo no fallo, papi ando veloz como un rayo Los cantantes los subrayos, dile al bajo al lion Andamos primos siempre matando el medallo Quiere más calle, ella quiere más calle Oye, yo soy el Chucky El maestro musical Estoy improvisado, niggi Ella quiere más calle Díselo Mopri Jota Jota Hansa Toda la gente Smile Dime qué es lo que hay Ella quiere más calle Sencillo Llegué al estudio Me puse a improvisar y salió esto Algo loco ahí pa' mi gente Ustedes saben que siempre mantengo con la humildad Y aquí el maestro musical Ella quiere más calle Ella quiere más calle Y yo ando suelto sin detalles Jajajajajaja Stik Pauta Most Artes Y Promurbana Punto Los que siempre me han apoyado, papi Decora Díselo R.J Toda la gente Andamos duro Y no es por frontear, ¿no? Pero démosle las vistas pa' que gocen un rato Ella quiere más calle Chau.